Música Cuando se adquiere una vivienda de segunda mano y el comprador se da cuenta de que la vivienda no se encuentra en las condiciones que indicó el vendedor, el Código Civil establece que será el vendedor el que tenga que hacer frente a esos vicios ocultos en la compraventa, siempre y cuando esos vicios devengan inútil la compraventa o disminuyan tanto su valor, que en caso de haberlo conocido el comprador no lo hubiera adquirido o hubiese pagado un precio menor por ello. Para que existan vicios ocultos se tienen que dar tres requisitos. El primer requisito es que el vicio sea oculto, que no sea manifiesto, es decir, que no se encuentre a la vista. El segundo, que sea persistente en el momento del perfeccionamiento del contrato. Debe desistir en el momento del contrato y este hecho lo tendrá que demostrar el comprador. Y en tercer lugar, debe ser grave, es decir, que la compraventa, que la cosa devenga inútil o que pierda su valor, disminuya su valor. El comprador tendrá un plazo de seis meses desde que se le entrega el bien para reclamar por vicios ocultos al vendedor. Ejemplos de vicios ocultos conforme a la jurisprudencia, por ejemplo, la compraventa de una vivienda en la que existían humedades a causa de las tuberías. Las tuberías no se encontraban a la vista y solo se pudo dar cuenta el comprador cuando abrió esas tuberías. También, por ejemplo, conforme a la jurisprudencia, se trataría de vicios ocultos una compraventa en la que una vivienda está afectada por una derrama extraordinaria por obras de pavimentación. Y también, otro ejemplo, sería cuando se compró una vivienda que se han construido con unas vigas con cemento aluminoso.